Levantamos un ramo Por sanidad y retención Míslanos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que los cielos sepan canto Inúndanos en el desierto Brote en ríos Tu vida sopla hoy Osana Rey de salvación Osana Dios Santísimo Osana Jesucristo Jesucristo es Rey Osana Rey de salvación Osana Dios Santísimo Osana Jesucristo Jesucristo es Rey Levantamos un clamor Por sanidad y retención Míslanos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que los cielos sepan canto Que los cielos sepan canto Inúndanos en el desierto Brote en ríos Tu vida sopla hoy Osana Rey de salvación Osana Dios Santísimo Osana Jesucristo 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 es Rey Osana Rey de salvación Osana Dios Santísimo Osana Jesucristo 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 es Rey Jesucristo Jesucristo Osana 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 Si cantamos Oh sana Oh sana Oh sana Si, si, si Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Rey de salvación Oh sana Dios Santísimo Oh sana Jesucristo Jesucristo es Rey Oh sana Rey de salvación Oh sana Dios Santísimo Oh sana Jesucristo Jesucristo es Rey Hey Hey Si Señor Nuestro clamor No 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 Gracias por ver el video.